Y esto, ¿ya? Ahora. Ahora, va bien. Estamos aquí reproduciendo el directo desde el puesto de trabajo de la Sema. Y tú y yo, ¿cómo te encuentras? Bueno, el puesto de trabajo compartimos dos meses. Me atrevié, me compartí. Pues me siento un poco estrés, ¿eh? ¿Por qué? ¿Pero por qué? A ver, corta, corta.